Bueno, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, con asiento aquí en la ciudad de Sueña, dio por finalizado durante la presente jornada un juicio por el delito de robo doblemente agravado, un caso que sucedió en enero donde un joven que fue citado en un kiosco por una menor de 17 años, fue de alguna manera emboscado por dos jóvenes que portaban cuchillos, aparentemente por una disputa sentimental. Lo cierto es que tras la agresión, estos dos jóvenes atacantes terminaron huyendo del lugar y justamente dejaron malherido a este joven que finalmente se terminó recuperando. El hecho fue caratulado en un principio por la Fiscalía como robo doblemente agravado por el uso de armas y en definitiva terminaron de alguna manera condenando a los jueces a los imputados durante la presente jornada. Duras condenas podría decirse, más allá de lo que había pedido el fiscal Fernando Valdestervidado en su alegato que había solicitado dos años de prisión, pero para los jueces esto era una pena bastante leve, con lo cual el presidente del Tribunal Oral, Maximiliano García Arpón, terminó dando lectura este mediodía al veredicto en el que impuso 7 años de prisión al joven Fabián Matías Vélez, de 34 años, quien ya arrastraba condenas anteriores, y una pena de 5 años de prisión a Jorge Matías Arcos, de 27. Ambos tenían condenas previas, con lo cual se le unificaron las penas y deberán de alguna manera cumplir prisión efectiva, teniendo en cuenta que fueron declarados reincidentes. Había un tercer imputado que era el taxista que los llevó hasta el lugar a estos dos jóvenes que de alguna manera habían planificado la agresión, el cual fue absuelto, ya que se probó que no tuvo ningún tipo de participación ni en el robo ni en la agresión.